En este tiempo de Pascua, Madre Camila nos quiere regalar tres consejos. El primero, no tengas miedo. Es una de las palabras que más va a decir Jesús resucitado. Antes ya nos había dicho, no tengan miedo, no se inquieten, el Padre sabe lo que ustedes necesitan, confíen. Y después nos va a decir, yo estoy con vos todos los días hasta el fin del mundo. Madre Camila hizo experiencia de estas palabras, por eso hoy ella con Jesús te dice, no tengas miedo. El segundo consejo, cuídense y vivan en santa paz. Desde el domingo de Pascua hasta el domingo de Pentecostés tenemos 50 días. Jesús nos trae de regalo la paz para que nada ni nadie te la quite. 50 días para gozar de su paz. Y el tercer consejo es, con que buen ánimo y alegres en el Señor. ¿Por qué? Porque la Pascua significa paso. Este tiempo es para pasar del desánimo al consuelo, de la inquietud a la confianza, de la tristeza a la alegría. Pero esto no lo podemos hacer solos, pero sí con Jesús. Y así, Madre Camila hoy te dice, no tengas miedo, viví en santa paz y alegre en el Señor.